Antes de comenzar con el video, me gustaría que te suscribieras al canal, ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido, sin más, que comience el video. Una vez más, el famoso grupo de hackers llamado Anonymous ha hecho reaparición en medio de un caso de injusticia en los Estados Unidos, luego del terrible fallecimiento de George Floyd, a manos de un policía en Minneapolis. Este ha desatado innumerables protestas a lo largo de todo el país norteamericano, y el grupo de hackers lanzó un video amenazando al gobierno de Donald Trump con revelar documentos de asesinatos de la policía, e incluso hackeó las radios de los agentes en la ciudad de Minneapolis. Anonymous arranca su mensaje diciendo que aquellos oficiales que matan personas y cometen crímenes deben rendir cuentas al igual que el resto de ciudadanos, pues de no ser así, creerán que tienen libertad para hacer lo que quieran, pues la justicia los encubrirá siempre. Anonymous acusa a la policía de Estados Unidos como el mecanismo que utilizan las élites para continuar con su sistema global de presión, y la gente se viene dando cuenta de ello, razón por la cual se han realizado diversas protestas a lo largo de todo el país norteamericano. De otro lado, pidió que todos estos policías que cometen crímenes deben ser procesados como corresponde, y el oficial encargado del asesinato de George especialmente debería enfrentar cargos de asesinato. El mensaje final de Anonymous es desafiante contra el gobierno de Donald Trump. Desafortunadamente, no confiamos en una organización corrupta para llevar a cabo la justicia, entonces expondremos muchos de sus crímenes a todo el mundo, somos la legión, espéranos. Finalizan en este video de más de un minuto de duración. Anonymous, con el fin de que no se puedan comunicar entre ellos en medio del control de las protestas, este hackeó las radios policiales de Chicago, y en su lugar colocó una canción. Pero al momento de subir este video, la policía de Minneapolis ha podido controlar la situación luego de cuatro noches de protestas radicales, y el gobernador de Minnesota declaró un toque de queda a partir de las 20 horas. Aquellos que osaran estar en las calles, la policía iba a responder con fuerza abrumadora, y así fue. A partir de las 19.57 horas, los teléfonos celulares de las personas que seguían protestando tras el asesinato de George Floyd, a manos del policía, recibían mensaje con una pertencia. Alerta de emergencia extrema, Minneapolis está bajo un estricto toque de queda a partir de las 8 de la noche. Váyase a sus casas o a lugares cerrados seguros, evite los exteriores. Luego de ello, la policía llegó a controlar el lugar. Pero la pregunta es, ¿qué es Anonymous en el campo de la informática? Pues Anonymous es un término utilizado en dos sentidos, como un fenómeno de internet representa el concepto de muchos usuarios de la comunidad online, o la comunidad en sí misma, actuando anónimamente de forma coordinada, por lo general hacia un objetivo acordado. Bajo el lema, somos Anonymous, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos. Estos piratas informáticos han puesto en jaque a los gobiernos e instituciones que consideran que violan las libertades de los ciudadanos. Aún así, solamente nos queda esperar qué sucede. El grupo de hackers y ciberactivistas conocidos como Anonymous están creando una gran expectación, por todos los documentos y material que están filtrando en las redes sociales y la web en general en los últimos días, después de que comenzaran las protestas en Estados Unidos. Este grupo amenazó a Estados Unidos después del asesinato de George Floyd y ha hecho público la lista del caso Einstein. Ahora, estos ciberactivistas supuestamente han hecho público una grabación de una llamada telefónica entre un ex empleado del Área 51 y unos desconocidos. El ex empleado es anónimo y la conversación se le ve visiblemente agitado hablando del tema. Dice que tiene poco tiempo porque van a localizar la llamada. Entre las afirmaciones que llega a decir, confirma lo que todo el mundo sospechaba, que en el Área 51 hay aliens, y que actualmente se espera un ataque extraterrestre muy pronto para eliminar los grandes centros de población del mundo. También declara que hay zonas seguras en distintos lugares, como en Asia. Este tipo de información conspiranoica siempre está a la orden del día. El video de la grabación ha recibido cientos de respuestas de personas que dicen que el 2020 debe acabar ya, después de todas las cosas que están pasando. Acá te dejo toda la conversación, para que puedas detallarla. Hola, Art. Sí. Hi. No tengo mucho tiempo. Bueno, veamos comenzando a saber si estás usando esta línea correcta o no. Área 51. ¿Eres un empleado o ahora? Un empleado. Un empleado. Un empleado. Un empleado. I was let go on a medical discharge about a week ago. And they're going to, they'll triangulate on this position really, really soon. Well, you can't spend a lot of time on the phone, so give us something quick. Okay. Okay, what we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings. no es lo que quieren ser. Ellos han infiltrado muchos aspectos de la estabilidad, en particular el área 51. Los desastres que vienen, el gobierno sabe sobre ellos, y hay muchas áreas segundas en este mundo que pudieran empezar moviendo la población a ahora. Pero no están haciendo nada. No quieren los centros de población que se deshidraten. No quiero... El empresario y fundador de Microsoft, Bill Gates, es una de las personalidades mencionadas por el grupo de hackers denominado Anonymous, que en estos días volvió a aparecer en medio del caos desatado en Estados Unidos, debido a las fuertes protestas por el caso de George Floyd. Los hackers amenazaron al magnate con exponer sus secretos, pues afirman sin sustento alguno que Gates ha estado trabajando en un proyecto denominado ID2020, el cual parece estar relacionado con el actual virus. Hasta ahora, Anonymous no da detalles sobre los supuestos reales planes del ID2020, pero esta teoría conspirativa que habla de una supuesta controlación de la humanidad, no es nueva. Distintas publicaciones compartidas miles de veces en redes sociales, desde abril, aseguran que Gates planea implantar en los seres humanos un microchip con el certificado digital para monitorear el virus. Pero tales afirmaciones carecen de fundamentos. Mezclan el financiamiento de la Fundación de la Investigación de la Vacuna contra el Nuevo Virus con otras iniciativas que no se relacionan con el confinamiento. Otra publicación asegura que un tatuaje digital será implementado por la compañía ID2020, cuyo propietario es Bill Gates. Ahora, ¿qué es el ID2020? De acuerdo a su sitio web, el ID2020 o la Alianza Digital por la Identidad no es una compañía y su propietario no es Bill Gates. Desde la fundación de Bill y Melinda Gates dijeron a la AFTF actual que además de ambas entidades no tienen ninguna relación directa. La ID2020 es una coalición de organizaciones públicas y privadas que nació en el año 2016 para avanzar en uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas proporcionar acceso directo a una identidad legal para todos según el sitio. Ahora bien, el director de comunicación de la ID2020 dice que una de cada siete personas en todo el mundo carece de forma reconocida de demostrar su identidad. Esto significa que no puede acceder a servicios sociales virtuales, ejercer sus derechos como ciudadanos y votantes y participar en la economía moderna. El objetivo de esta iniciativa es cerrar esa brecha a través del desarrollo de un sistema digital en la que un individuo tenga control sobre su identificación personal y datos de salud y puede acceder a ellos cuando lo desee. Según su sitio web, una identidad digital no tiene forma física y podemos compararla con el número de seguro social que tiene uno en Estados Unidos o con un número de cuenta que pertenece a un individuo durante toda su vida. En su sitio web, informa que la ID2020 recibe financiamiento de empresas privadas, fundaciones e individuos. Entre sus socios fundadores figuran Asheture, Microsoft, la fundación Rockefeller y Gaby, la Alianza Mundial para las Vacunas e Inmunización, una organización con sede en Suiza y Estados Unidos y que recibe un fuerte financiamiento de la fundación de Bill y Melinda Gates para programas de vacunación en los países más pobres. Ahora, todo esto seguramente se destapará en los próximos días, solamente nos queda esperar a ver qué información puede soltar Anonymous. Saludos ciudadanos del mundo. Este es un mensaje de Bill Gates de Anonymous. En el medio de una pandemia histórica, mucho del mundo está buscando a ti para soluciones y parece que esto no es un error porque has posicionado a ti como el Nostradamus de la enfermedad. Has hecho un trabajo increíble en reconstruir tu imagen de un CEO y cortado a un CEO y un presidente y salvador del mundo. Esto no es nuevo. Este es un mensaje de Robert Barron de la playbook. Al un momento, el notorio industrialista John D. Rockefeller fue uno de los más hated de la ciudad debido a su pobre treatment de la forza, su monopolización de los industrias y su influencia en la política. Después de un massacre de los estripe de los mineros en 1914, que se llamaba como la Lugló Massacre, Rockefeller reputación fue en su worst, así que decidió a un equipo de propagandas para restaurar su public imagen. Leas un equipo fue public relations pioneer Ivy Lee. Lee was an early influence de Edward Bernays, who later write the infamous book Propaganda, a text with a wide control for tyrants and aristocrats. Bernays is the nephew of Siglo Croy, and often called the father of Propaganda, in which case Ivy leads the grandfather. Lee suggested in that the families make high-profile donations to various charities and have photographs taken of them handing out money to the commoners to make the public think that they were good-hearted and generous people. Over time, the plan worked, and has been replicated by many other aristocrats who wanted to win favor in the court of public opinion. At the time of his death, Lee was being investigated by Congress for his work with the Nazis through the company IG Farman and a proxy firm called the German Die Trust. He was also a founding member of the Council on Foreign Relations. Now that the new and improved Bill Gates has dominated the headlines for years, many people have forgotten about the accusations of stealing ideas from others in your industry and then relentlessly using intellectual property laws against anyone who threatened your dominance. Your reputation was at its worst when Microsoft was caught up in an antitrust legal battle with the United States government because you spent years developing a tech monopoly through your company. In 2001, Microsoft was forced to settle with the government and give up its monopoly of the industry, and the next year, you began shifting your time, and more importantly, your money, into the pharmaceutical industry. This time around, you have come to dominate an industry as an outsider through stock investments and charitable organizations that are not bound to the same regulations as a publicly traded company. There is no doubt that advancing medicine is a noble cause, and it is true that investments in public health are important, but not everyone involved in the pharmaceutical industry actually has the best interests of the public in mind. As with any industry, it all comes down to the almighty dollar. There are some people in the industry who have good intentions but judging by your track record at Microsoft, you are not someone who can be trusted. And let's not forget that just months ago, you were in the news because your relationship with the disgraced human trafficker Jeffrey Epstein was being exposed. Now, as frightened people around the world are demanding solutions and looking to people like you for answers, you have advocated for some extremely draconian measures, including a surveillance system to track down anyone who might be infected. Of course, all of this sounds like a necessary step in a global pandemic, and this virus is a very real threat, but in China and other places where these measures have been implemented, human rights violations followed quickly after. It is also very strange that for many years, your companies and foundations have been heavily involved in a project called ID 2020, something that seems very similar to the systems you have proposed in recent interviews. You may own the corporate media, but we still have the internet, and you will be exposed. We are anonymous. We are legion. We do not forget. We do not forget. Expect us. El fatídico, 31 de agosto del año de 1997. El mundo quedó conmocionado al conocer la muerte de uno de los personajes públicos más queridos por todo el planeta, la princesa Diana de Gales, había sufrido un mortal accidente de tráfico. Las causas del accidente siempre fueron reveladas como algo extraño, pues su experimentado chofer nunca hubiera tenido tal accidente en condiciones normales. Su pareja, Doddy Alphayette, y el conductor del vehículo, Henry Paul, fueron también víctimas del accidente, que tuvo lugar en el Puente del Alma, localizado en París, Francia. Debido al asesinato de George Floyd a mano de un agente policial, el grupo de activistas llamado Anonymous ha vuelto a despertar tras un largo periodo de letargo, y ha empezado a sacar a luz los peores secretos en todo el mundo, como el audio previo a la muerte de Michael Jackson, en la que asegura temer por su vida. Ha desvelado que la muerte de David si no fue un suicidio, y la conversación sobre aliens de un empleado del área 51. El grupo de hackers ahora ha ido un paso más allá, y ha revelado en un tweet, que después ha sido borrado, que la muerte del ADD no fue un mero accidente provocado por su conductor, sino que fue asesinada por la Casa Real Británica, para precisamente tapar uno de los secretos que esconden presuntamente la reina Isabel, en un congelador del palacio. La causa de la muerte del ADD, según Anonymous, estaría vinculada a la grabación que hizo la princesa Diana, de una víctima de violación de uno de los hombres de confianza del príncipe Carlos. Al parecer, Diana de Gales, era una persona que sabía demasiado, y su muerte, fue un secreto de estado, pues la muerte de la princesa, estaría vinculada directamente al Pizzagate. Una entremada red de violación de niños, en la que están involucrados personajes famosos, como el propio príncipe Carlos, Naomi Campbell o Donald Trump. Sin dudas, esto da mucha tela que cortar, y esto lo profundizaré en próximos videos, tocando temas que seguramente tú no conocías. No creo que muchas personas pero alguien tiene que ir a ir a la gente y mostrarlo. ¿Y crees que porque de la forma que ha habido, eso ha efectivamente precludido de ser queen? Sí, no me precludo, no puedo decir eso. Solo no creo que tengo más de los apoyos en ese ambiente que lo hice. ¿Y crees que dentro de la casa de la Iglesia? Sí. Ellos me ve como un peligro de algún tipo. Y estoy aquí para hacer lo bueno, no soy una persona distraccionada. ¿Por qué te ve como un peligro? Creo que cada mujer fuerte en la historia ha tenido que caminar por un camino similar. Y creo que es la fuerza que causa la confusión y el miedo. ¿Por qué es fuerte? ¿Dónde lo llega? ¿Dónde lo toma? ¿Dónde lo usa? ¿Dónde lo va a usar? Las filtraciones de Anonymous continúan. Desde la información del caso de Jeffrey Einstein, pasando por la muerte de la princesa Diana, y por ataques de la policía en medio de las protestas por el asesinato de George Floyd, que sucedió el mes pasado. Seguido de la información ante la desconocida muerte del rey del pop, Michael Jackson. Pues el lunes pasado, el grupo internacional de ciberactivistas, llamado Anonymous, reveló un audio el día previo de la muerte de Michael Jackson, en la que el cantante le estaría confesando a su abogado que tenía miedo de que alguien más poderoso que el gobierno le hiciera algo. El mensaje dice lo siguiente, El rey del pop falleció el 25 de junio del año 2009, en su casa en California, a los 50 años de edad. La causa oficial de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio, ocasionado por una sobredosis de Propofol. Y con este audio se estaría reivindicando al rey del pop como alguien que sabía más de la cuenta. Aún así, te dejo acá el audio para que tú puedas detallarlo tú mismo. ¿Cuál es el audio para que tú puedas ver? Te todelar, no sé cuál es lo que será pero luego me entendió mi pausa que todo se sabe, me acaba de ver qué Panas, meставé, me El Estado de los Estados Unidos. El Estado de los Estados Unidos. El Estado de los Estados Unidos. Pero no sé cómo se puede. No me importa. No me importa. No me importa. Solo quiero que te... ...es bien. Mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. El Grupo Internacional de Ciberactivistas, llamado Anonymous, hizo revelaciones impactantes sobre varias figuras públicas, relacionadas a una supuesta red de pedofilia en las que incluyó a la famosa top model, Naomi Campbell, y al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Las revelaciones se dieron junto con amenazas al departamento de policía de Minneapolis, después de la muerte del afroamericano George Floyd, a manos de un oficial. Anonymous hizo público un documento llamado El Pequeño Libro Negro de Jeffrey Einstein, donde se menciona a Naomi Campbell, junto a Donald Trump, Ivanka Trump, Phil Collins, el príncipe Andrés de Inglaterra, y el ex primer ministro británico, Tony Blair. Los documentos, también revelan que una mujer presentó una queja, contra Trump y Einstein, afirmando que la violaron cuando tenía 13 años de edad. Además, se filtraron imágenes, en las que se ve al presidente de los Estados Unidos, y el malogrado magnate, disfrutando de una fiesta. Al compartir el enlace del documento en Twitter, Anonymous publicó supuestos recibos, y escribió, hiciste matar a Jeffrey Einstein, para ocultar tu historia de tráfico y violación de niños. Como reacción a la información, varios usuarios en Twitter, comenzaron a publicar fotos antiguas de Campbell, junto a la británica, Chris Lyne Maxwell, la ex novia de Jeff Einstein, y supuesta meretriz del magnate. Maxwell, Naomi Campbell, Donald Trump, y Melania. En una foto antigua, publicada, tras las revelaciones de Anonymous. La famosa modelo estadounidense, ha estado muy activa en la campaña antirracismo, suscitada tras la muerte de George Floyd. Hasta el momento, Naomi Campbell, no ha dado declaraciones respecto a la naturaleza de su vínculo con Jeffrey Einstein, y se ha limitado a desactivar los comentarios tanto de su Instagram, y todas sus redes sociales, ante el asedio del público. Un dato curioso de todo esto, es que Naomi Campbell, en las últimas semanas, ha estado publicando apoyo para la comunidad gay, e incluso el racismo en Estados Unidos, cosa que el público lo ve como un total descaro, al ver que ella está relacionada directamente a una red de explotación infantil. El grupo de hackers llamado Anonymous, hizo una denuncia para que los usuarios de TikTok, borren la aplicación por supuestas razones de seguridad. Y es que, a través de su perfil, los activistas, piden eliminar TikTok ahora mismo. Y si conoces a alguien que lo esté usando, explícale que es esencialmente un malware operado por el gobierno chino, que ejecuta una operación de espionaje masivo. En la misma publicación, incorporan una captura de pantalla de una publicación de Reddit, que afirma haber realizado ingeniería inversa en la aplicación. Según esta supuesta publicación de Reddit, TikTok recopila diversos datos de sus usuarios, entre los que se incluyen información sobre el hardware del teléfono, incluido el tipo de CPU, número de curso, ID del hardware, dimensiones de pantalla, el DPI, uso de memoria, espacio en disco, entre otros. Información relacionada con la red, como la IP, la IP local, el enrutador MAC, y nombre del punto de acceso de WiFi. La app china, también recoge datos sobre otras aplicaciones instaladas en el dispositivo, incluidas las aplicaciones eliminadas, y si el dispositivo está ruteado. El GPS haciendo pin cada 30 segundos, y un servidor proxy local en su dispositivo para transcodificar medios. De momento, no se puede confirmar la veracidad de esta información publicada en Reddit. Por su parte, TikTok no ha hecho ningún comentario sobre el asunto. En el mismo hilo de tweets publicado por Anonymous, también aseguran que TikTok está recolectando datos sobre niños y adolescentes para monitorear su alcance de mercado y desarrollo político, para encontrar las mejores metodologías para forzarlos en los próximos 5 a 10 años. Esto le da a China una ventaja sobre la manipulación de grandes sectores de la sociedad en varios países, lo que llevó a Anonymous a atacar a TikTok. Tiene que ver con la creación de una cuenta supuestamente vinculada al grupo de activistas. Anonymous no tiene una cuenta en TikTok, aseguraron desde el perfil de Twitter, el cual es el único oficial, y donde recuerdan que esta es una aplicación creada con spyware por el gobierno chino. Y recordemos que TikTok lleva un tiempo bajo la mira por sus problemas de seguridad, censura y manejo de datos. Una versión beta de iOS 14 de Apple captó la aplicación, accediendo secretamente a los portapapeles de los usuarios, lo que provocó una ola de indignación entre los usuarios. Hace una semana, las autoridades indias prohibieron esta aplicación junto con otras 58 apps de procedencia china, y ahora TikTok ya no está disponible ni en la App Store ni en la Play Store. Sin duda alguna, un caso que da que pensar, pues esto va más allá de la supuesta tercera guerra mundial, o incluso el complot político y económico que se están gestando en China y Estados Unidos. Pero tú, tienes la última palabra sobre todo esto. Espero tu opinión, acá abajo en la caja de los comentarios. Espero les haya gustado el video, si les gustó pongan su pulgar arriba, y no olviden suscribirse, ha sido útil les avisar acá cada vez que suba un nuevo video. Los próximos días, híbanos de los выпítos de los usuarios, miles de anuncios de los usuarios, híbanos de los usuarios, híbanos de los usuarios y требuados de los usuarios, o los usuarios de los usuarios de la ley Antonia Siegna, y a los usuarios de la leyендología. Casi es solo los usuarios de la ley, los usuarios de los usuarios, o los usuarios de la leyendo a los usuarios, o los usuarios, y más informáticos, con etcétera, y cuestiones de usuarios. Todos los usuarios y utilizan a los usuarios, y están los usuarios. Los usuarios de la leyendo al cualquier momento, Gracias por ver el video. 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 Gracias.